La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. En este momento nos encontramos acá algunas comunidades que estamos luchando por un modelo de ciudad distinta a la capitalista. La comunidad organizada en apoyo de los CTU más el Consejo Comunal está logrando cambiar la forma de vida. Estamos luchando por rescatar suelos que están ociosos, suelos acaparados por los ricos por hace muchos años para que allí viva la gente que en este momento vive arrimada, vive alquilada y que en definitiva no tiene espacio para vivir con dignidad. Queremos que en este momento que estamos aquí en esta plaza, con este movimiento que le vamos a dar fuerza porque es el movimiento del pueblo, el desposeído, el que necesita una vivienda y como decía el compañero que me antecedió, no es nada más vivienda. Estos movimientos acá tienen propuestas fundamentales como lo es propiedad colectiva, autogestión y ayuda mutua como principios fundamentales de esos nuevos modelos de comunidades, de nuevas comunidades socialistas que estamos impulsando. Queremos viviendas, los centros comerciales, queremos viviendas, los centros comerciales, queremos viviendas. Contra los latifundistas urbanos, los especuladores inmobiliarios, los capitalistas de la construcción, los banqueros y esos funcionarios enquistados en el Estado que alcahuetean sus ansias de acumular más riquezas. Es por eso, camaradas, que este jueves, hoy nos estamos movilizando por las calles de Barquisimeto, exigiendo una posición revolucionaria en materia de tierras. Basta de posiciones blandengues y acomodaticias a los intereses en pugna en las instituciones del Estado. ¡Viva el campamento de pobladores de Lara! ¡Viva el movimiento organizado! ¡Viva! ¡Viva los consejos comunales! ¡Viva! En este momento estamos realizando una movilización regional por el rescate de suelo y contra la criminalización de las luchas populares. Estamos planteando la necesidad de construir comunidad, de construir vida. No puede ser que los espacios de la ciudad sean convertidos en espacios para el comercio, para la reproducción de capital, mientras que la gente no tiene vivienda, no tiene espacios para vivir. ¡Viva el sufrimiento! ¡Viva el movimiento! 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 A todos los burócratas, a todos los contrarrevolucionarios, que la revolución socialista no se para, de que el pueblo tiene la misma necesidad histórica, histórica de que ningún falso, de que ningún burócrata, de que los oportunistas, los clientelares, los que han hecho con el capitalismo la exclusión para el pueblo, tienen que poner la barba en remojo. Señores, los llamamos una vez más a la reflexión. Reflexionen, porque el pueblo le va a pasar por encima. Hasta ahora los espacios que existen en la ciudad han tenido convertirlo en centros comerciales, mientras hay innumerable cantidad de familias que viven hacinados, que viven arrimados, que viven alquilados. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Nadie está de acuerdo! ¡Nos vemos la pobre nida! 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 ¿Qué es eso? Nosotros venimos de distintas comunidades, compañeros. Aquí está, escuchen lo que dice. Yo creo que si primero piden que se les atiende y no se les atiende, tienen derecho a protestar. ¡Nos vemos la pobre nida! Precisamente venimos de segunda vez, porque la primera vez nos llamaron un ocio. Nos hicieron cosas que después no eran. Compañeros, vamos a informarle a los compañeros policías que es lo que estamos solicitando. Seguramente los compañeros no saben que nosotros, cada comunidad, ha metido 5, 6, 7, 8 documentos a diferentes funcionarios de la alcaldesa. Venimos en este momento, repetimos en términos propositivos, pero con una vocería de las distintas comunidades. Porque en vista de que las carticas no funcionan, creemos que hay que activar al poder popular, que hay que activar al poder constituyente. Y el mismo presidente, el mismo presidente Chávez señala que hay que movilizarse, que la movilización popular hay que hacerla. Necesitamos de la alcaldesa no a alguien. Necesitamos de la alcaldesa no a alguien. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!